esta es la historia de esta canción no tenemos no tenemos nombrado porque no nos hemos puesto escribir pero tenemos la pista que el ciervo aquí estamos creando para la biblia dice al que que dios está buscando adoradores que la adora en espíritu y en verdad está buscando adoración y entonces vamos a hacer para él es adoración con esta música vamos a adorar el nombre de jesús así va a ser el nombre del hijo del espíritu santo amén amén así que vamos a meterle como en termina de suya de la tela como que red y que cuando ya tú tú vas a darle un toque si tomas no sea cambiarle casi no yo lo que voy a hacer el comercio y volver a ver al artista a mí no me gusta yo grabar alguna pista y que me cambien algo eso me enciende tú me tengas a la vista red y así que no había no un bien vista incompleta manda de vista que ya usted carguea está ahí vamos a darle duro así que estamos activos esto excursión a mi gente de only fan porque los que están aquí son los que van a coger todos tus secretos toda esta sabiduría claro que sí porque para eso es que compartiremos con el pueblo cual carece de conocimiento nosotros tenemos que orientarlo porque esta es la lucha de la verdad contra la ignorancia así es el que habla es la ignorancia así es claro que sí por eso nos llenamos sabiduría por eso nos enseñan la palabra para que nos orientemos y podamos ayudar a los temas claro, el que habla es un ignorante así es pues, ¿Qué te quiero decir mi gente? mi gorrita Jesús 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 suprin Jesús suprin con algo de Jesús su welgo bien rap y yo ahora y me lo encuentro ahora eso es de Dios Dios me manda esta gorrita es mi gorra favorita pero no voy a poner mucho sí, 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 sí mi gorrita mi gorrita estamos activos vamos para encima ok pues mi gente es más vamos a improvisar vamos a improvisar aquí ¿Qué tú quieres improvisar? vamos a bajar vas a bajar hasta la botana para yo poder superar ¿Qué es eso? ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Como Felipe me lleva hasta el desierto Como Felipe me lleva hasta el desierto Ahí dice, dice Como Felipe me lleva hasta el desierto En el cielo yo voy a hacer tu concierto Que tú me amas, yo sé que eso es cierto Estaba dormido y despierto En el coro eso salió Improvisado eso salió Es el coro eso salió Alma y improvisando Metiéndole candela a la pista Nímelo Ramón Recogimos la pista y la partimos En el nombre de Jesús la partimos Porque la pista está bien dura Porque la letra va a estar dura, dura Porque cantamos de la Biblia, dura Porque cantamos la verdad y es dura Porque el pecado aquí no dura El pecado aquí no dura Yeah, 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 yeah